Música 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 ¡Ellí, ¡Takúgú talé! ¡Una, teí, mání, kúgú talé! ¡Una, teí, mání, kúgú talé! ¡Dohya, rey, arroz gágana! ¡Fáqurre, chaytik ya, ya! ¡Unta, dejé, arroz, wa'a lí! ¡Aulá, teí, arroz gágana! ¡Aulá, teí, arroz gágana! ¡Aulá, teí, arroz gágana! ¡Aulá, teí, arroz gágana! ¡Bajárre, chaytik ya, ya! ¡Unta, dejé, a través fa'a lí! ¡Aulá, teí, arroz, movája! ¡Aulá, teí, arroz gágana! ¡Aulá, teí, arroz gágana! ¡Aulá, teí, arroz gágana!